¡Ay, por favor! Al parecer tampoco soy asistente de mago, aunque no creo que el sujeto con la sierra en el callejón era un verdadero mago. Ser perfecto cuesta más de lo que creí. Ser perfecto es difícil. Y lo que tiene hasta ahora la justicia. El primer dato es que vienen cruzando la mamá con el nene con el semáforo a favor de ellos. ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Soy alto! ¡Con una perfecta cantidad de dientes! ¡Ah! ¡Turner! ¡Tu tarea se evaluó a sí misma mágicamente! ¡Ahora eres el estudiante perfecto! ¡Esto solo puede ser obra de las alas! ¡Quién asumió que están disfrazadas de zorrillos en el jardín! ¡Hurra! ¡Me rociaron con su magia! ¡No pensé que la magia oliera tan mal! ¡Miren eso! ¡Tengo el poder de marchitar las flores! ¡El celcro que eres una fuerza destrozada que deben tener! ¡Sí! ¡Me preparé estos perfectos bocadillos! ¡Lo que es increíble porque hace un minuto estaba en el piso con piezas del microondas quemando mi sudoroso pantalón! ¡Son justo como me gustan mamá! ¡Con el paso en corteza! ¡Ah! ¡Use la corteza para alimentar estas minas aves! ¡No creo lo que ve en mis ojos! ¡Y lo digo porque ya no tengo que usar ventas de contacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!